Hola Laura, mi abogado de Laura, no recibí ninguna cantidad de dinero, los que me van a seguir representando van a ser los licenciados que traigo yo ahorita mis abogados, no se entró a la audiencia, porque no se permitió ni a mí ni al abogado. Pero ayer tú llegaste con el abogado, te la cantaron muy bonita, ¿qué te dijo la gente en la producción? O si hablaste, yo no sé si hablaste directamente con Laura Boso, hablaste directamente con ella, ¿qué fue lo que te dijeron? Porque mira, uno cuando busca justicia, si te la da Laura o quien te la dé, uno la va a recibir al final, que yo sé qué es lo que tú persigues, cuál es tu objetivo en ese caso de la justicia. Ayer tus familiares no querían hablar con la prensa, estaba Juan Carlos Cárdenas, el abogado, junto contigo, al final estás en la audiencia. ¿Cómo te la pintó la gente de señorita Laura y si hablaste con ella? De hecho yo no tuve un contacto con Laura Boso, ni arreglo por los medios de Laura Boso tampoco, fueron por parte de mi familia, así yo acabo de hacer esa decisión. Y pues yo hasta ahorita desconozco qué fueron los medios o los métodos que ella utilizó para que nosotros nos calláramos con ella. Tania, el abogado de aquel programa dice que él sí entró a la audiencia, que tú no entraste, pero que sí se te dio permiso de entrar, pero que tú no quisiste entrar, incluso ahorita él asegura que sí logró entrar a la audiencia. ¿Él también logró entrar a la audiencia? Sí, a mí sí me permitieron entrar a la audiencia, pero yo no acepté, de hecho él no entró a la audiencia porque yo decidí retirarme, ni a él se le abrieron las puertas, ni él vio a los menores, ni él supo qué fue lo que pasó adentro de la audiencia. ¿Cuál es tu opinión respecto a la decisión del juez que se tomó ayer en la formulación de los cargos? Sí, de hecho yo todavía no sé qué fue la decisión que se tomó ayer, apenas voy a, desde mis abogados son los que van a informarse de eso. Se habla de que tres de ellos estarían en un tipo de, pues, casa hogar y dos de ellos iban al cerecito, los dos mayores del 15. Obviamente conocemos tu postura que dijiste que querías que se hiciera justicia con cada uno de ellos. Tres son imputables, al parecer eso fue lo que dijo el juez el día de la audiencia. El martes es el proceso de manipulación. ¿Tú cómo ves? ¿Están siendo justos con esto? Pues yo digo que no. Yo digo que no son justos porque los cinco cometieron un crimen, los cinco deben de pagar. No creo que ha sido nada más de dos menores. O sea, los cinco estuvieron, los cinco tuvieron preparados. ¿Y a los días a instancias internacionales como para que se pueda hacer algún tipo de arreglo y se, en este caso, se les pueda dar presión preventiva a cada uno de ellos? Sí. ¿A dónde estarían acudiendo? Otra. ¿Puedo tener alguna? Yo me preguntaba un caso de que, pues, sepas que ya están libres en la calle. ¿Cómo actuarías tú y tu familia? Yo, yo no actuaría de ninguna manera, mucho más hacer un delito, ¿verdad? Se va a hacer lo posible por la vía legal para que se haga justicia. De parte de mi familia es una opinión que yo no puedo dar. Tania, ahora, otro tema que platicamos antes de que entraras acá, te han satanizado mucho. Te han dicho cosas de ti que, por ejemplo, tú adoras a la Santa Muerte, que si tu familia, que si eras amiga o no amiga de estos asesinos, de los padres de los niños, ¿no?, que cometieron el crimen. ¿Tú qué mensaje das en general a la sociedad sobre esto? Al final tú estás persiguiendo otro objetivo, ¿no? Sí. Yo, si soy devota de la Santa o la cargo, ¿no? Eso creo que a nadie le debe molestar. Cada quien es santo de cada devoción que tenga. Mi vida personal creo que tampoco le interesa a nadie. Ahorita lo que estamos viendo es que sea justicia por lo del niño y creo que ese es el punto, el mayor. Tania, hay una posibilidad que también se está hablando que en el caso de los que no son todavía imputables por la edad, que se podría también llevar a juicio a los padres, incluso podrían ser, como tú lo comentaste en entrevistas pasadas, familiares directos de tu hijo. ¿Qué piensas de eso? ¿Piensas que los padres de los menores deben de también ser castigados? Pues yo diría que sí, porque es responsabilidad de los padres saber qué es lo que hacen y qué dejan hacer a sus hijos para salir y hacer otra decisión de otro proceso que sigan. ¿Tú has tenido contacto con alguno de ellos, con alguno de los padres de estos niños que hablaron para al menos, no sé, pedirte perdón? No, de hecho no he tenido comunicación con ellos y creo que en estos momentos ni me gustaría tenerlas, ni siquiera de frente. ¿Anteriormente tenías comunicación con ellos también? Aproximadamente teníamos de dos a tres meses que no nos hablábamos, o sea que yo no me paraba en su casa ni yo no me iba. ¿Conocías tú a los menores? ¿Nos puedes platicar un poco cómo eras, porque tú está ahí en la colonia, cómo los veías tú? ¿Dejabas que tu hijo se juntara con ellos en determinado tiempo, en la tarde, cómo se manejó? ¿Nos puedes platicar acerca de los menores? Este, pues eran vagos, hacían cosas que no se debían de hacer. Este, pues claro que uno no va a sospechar de alguien que es familiar de mí, de verdad. Este, yo nunca me lo imaginé, o sea, como había comentado yo, todas tuvieron el descaro de ayudarme a buscar a mi hijo, ahí ya saliendo de lo que habían hecho. ¿Quién de los niños te confiesa la verdad? Un menor de 15 años. El que se llama David. El que se llama David. El no es tu familia. No. ¿Cómo te confiesa la verdad? Eh, había llegado la judicial a mi casa, a llevarme unas esquelas que teníamos que pegar, llegó una judicial de, bueno, una policía de Santa Eulalia, aquí de Cerdán, cuando yo le decía homicidio, entonces cuando dijo homicidio yo me percaté, dije mi hijo. Salí a donde estaba y pregunté, David, ¿qué es lo que pasa? Me dijo, no le puedo decir, deje este que te estoy preguntando, dime qué es lo que pasa. Entonces, ya confesamos que matamos a David, fue lo primero que le dio. ¿Cuál fue tu reacción? Fueron, qué le diré, nervios, quería agarrarlos, pero no me dejaron parar. Me regresó una de las, de las policías que iba, me dijo, señora, tranquilice, se vayan a su casa, yo todavía no sé las ciencias ciertas, y eso no es. Fríamente te lo confesaron. Sí. Tania, la vida sigue porque tú tienes uno o dos niños más, ¿no? ¿Qué es lo que tú les has dicho a tu hijo o a tus hijos? ¿Cómo están llevando este duelo? De hecho, mis hijos son pequeños, todavía ellos todavía no comprenden. Mi bebé tiene dos años, él todavía no sabe de esto. ¿Por qué decidiste volverte a volver 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 a ver? Tania. Porque yo sé que es muy buen abogado y sé que puede sacar el caso adelante, y sé que es honesto porque no viene ni de fiscalía, ni le mandan a pagar, o sea, él me ofreció sus servicios, a ti también. Tania, ¿cuál fue tu asombro, tu reacción cuando te diste cuenta que también en el homicidio de tu hijo habían participado tres primos? Me dio coraje e impotencia de saber que todavía se habían burlado de mí. ¿Te acercaste en ese momento a la mamá y a papá de estos familiares de Cristo? De hecho, yo no me acerqué con ninguno de los dos porque temía de miedo de mi reacción, o sea, mi reacción no se le iba a poner. Los padres te comentaron que habían sido amenazados en la colonia, ¿tú sabes algo al respecto? ¿Sabes quién los amenazó? De hecho. ¿Fueron vecinos tuyos o misma gente de la familia tuya? No sé. Familia mía del reaccionamiento no hay, a lo mejor por parte de vecinos sí, porque estaban muy indignados con todo eso que había sucedido, o sea, nadie, de hecho, nadie quiere que regresen a esa colonia. ¿No sabes tú específicamente quién los ha ido amenazando? No, exactamente. ¿Pero sí han rechazado los vecinos para comer a ellos? Sí, sí han. ¿Se habla también de que los niños se habían comentado de que a una persona les había obligado para matar al niño, al pequeño? Eso sí no sabría decirlo, porque ni siquiera yo sé qué persona es. Claro que a lo mejor sí puede que sea que haya alguien más grande, ¿verdad? Pero no sabría contestarle bien. Daniel, la parte más emotiva o humana de este caso, de irme un poquito al lado a lo legal, ¿cómo han sido tus días? Si nos puedes platicar tu rutina, le estás rezando a tu hijo, ¿cómo vives? O sea, ¿puedes dormir con paz? ¿Puedes dormir con tranquilidad? ¿Qué consigues? Platícanos, ¿cómo han sido tus días desde esto? ¿Qué pasó? De hecho, pues no duermo lo que es las horas que son, menos a estar hostigada a día y noche por los medios de comunicación, empezando principalmente por los de Laura Rosa, que no puedo ni siquiera asomarme a la puerta de mi casa porque están de arriba del puente tomando fotos de cómo salgo, de cómo estoy, hubo un abuso de confianza y creo que eso no se permite por medio de los comunicativos, de abrir una ventana y grabar por dentro de una casa cuando no sea autorizado. ¿Quién hizo eso? ¿Vas a proceder legalmente por esta situación? Eso ya lo veremos más adelante. Lo hicieron los camarógrafos de Laura Rosa. Gracias por ver el video.